Y dice, un pariente tuyo perdido hace mucho tiempo falleció y te dejó todas sus pertenencias. Porto, haz una prediction de cuánto te la damos. Vale, vale, vale. Vivieron una vida muy lujosa en su enorme mansión, por lo que sospechas que deben tener mucho dinero. Sin embargo, han escondido ese dinero en la mansión y te han desafiado a encontrarlo, probándote que eres digno de su legado. Vale, vamos a heredar algo. Of los souls. Categoría. Menos mal que me lo has dicho antes, tío, y ni aún así. A ver. Gate first 3. Actualizar. Vale. Ok, estamos en un castillo. Ok. Vale. No sé si está la música muy fuerte, si no me lo desfijen. Es que la escucho muy fuerte, creo que si no. Voy a bajar un poco. Sí, ¿no? Está un poco fuerte, yo creo que sí. Sonido. Ahora se fue del todo la música, ¿no? La siento bien Estamos hablando de música, ¿eh? Se hago loco Cuidado con lo que dices por aquí Vale Entonces, tenemos Aquí vamos a tener que hacer cositas Con el fuego ese O la forjadora Nos dice que tenemos que poner algo ahí Darle con el fuelle El fuelle es esto Pegarle con un martillo Y vamos a obtener Esto, que no sé cómo se llama Y una espada Vale, aquí tenemos esto Aquí tenemos el fuelle Esto no lo puedo abrir porque tiene un candadito Esto tampoco lo puedo abrir Porque hay que poner algo Vale Esto sí Vale Aquí tenemos un cacho de papel Que vamos a dejar aquí Por cierto, aquí hay un libro Aírlia Atrapada Atrapada realizando rituales demoníacos Ángela Atrapada enseñando magia Nombre desconocido Increíble Estaba sosteniendo un artefacto extraño Tía 49.2 Brujas Endora Atrapada sanando con el poder del mal Linda Viviendo solo en el bosque Nombre desconocido Muerto con el cobre Creo que esto me sirve Entre nada y poco Pues Eso Ahora Aquí que tenemos Estos son los palitos que vamos a tener que meter aquí ¿No? Seguro Hay dos Hay dos Uno será Para esto Y otro para esto ¿Es una daga o una espada? Bueno Es una espada Mira, dice sword Aquí Una espada antigua Esto puede ir aquí Esto puede ir aquí Vale Perfecto Y aquí que tenemos Un martillo Que es el martillo que vamos a utilizar En el paso 3 Así que lo voy a dejar Aquí Perfecto El cincel ¿El cincel es para algo? El cincel no es para nada ¿No? Bueno, lo voy a dejar aquí Por si acaso Ahí está Te lo he dejado Ya empezamos Ah Está aquí en el candelabro Vale Ahí está ¿Qué más? Con esto es con lo que se hace fuego, ¿no? ¿O no? Eeey Vale Ok Esto lo voy a dejar aquí Por si acaso Vale Vale Tenemos El fuego hecho Y ahora Hay que poner el palo Imagino que será este, ¿no? Este Es igual, ¿no? Son los dos iguales, ¿no? Son los dos iguales, creo yo Vamos a poner el palo Y ahora hay que darle fuelle Ah, vale Aquí Ok Ah, mira Se está poniendo rojo Vale, 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 vale Vale, vale No Como que no Sí, ¿no? Ahí está Y ahora lo pongo aquí Lo pongo aquí Y hay que pegarle Con el martillo Que es este de aquí No, ¿dónde está? Ah, en el candelabro Aquí está Ah, vale Y le tengo que pegar ahora Con el cincel Porque el cincel No estaba en el En el En los pasos, ¿eh? Voy a dejar el martillo En la mesa Vale Le pego aquí Ah, y le pego otra vez Con el martillo No Vamos Estoy Que no voy a necesitar Ni a Milo Ni a Milo Ni a Sagoloco Es que no voy a mirar Ni el chat Me quedo aquí Me cojo la ganzúa Le pego Ojo que esta piedra Esta piedra Hay que hacer algo con ella, ¿eh? Que seguro que nos va a servir Para luego Vale Y con esta ganzúa ¿Qué puedo hacer? ¿Puedo ir por aquí? No Me parece que va bien El martillo Ahora no pidas ayuda Voy a pedir ayuda En un minuto En un minuto Voy a estar pidiendo ayuda A ver Esta espada La puedo agarrar Lo que pasa es que llevo Llevo esto Pero esta espada La puedo agarrar Recordad por favor Una cosa Mira, recordad Es que me tenéis que ayudar Me tenéis que ayudar, Milo Me tenéis que ayudar Vamos a ver Mira Tenemos encima de la mesa Una bola Una bola de metal, creo Esto que no sé lo que es Una piedra La empuñadura De una espada La empuñadura De una espada Y esta piedra ¿Vale? Que ahora mismo No puedo hacer nada Con ello Pero que seguro Que hay que hacer algo Esto no lo puedo abrir Estos Sí lo puedo abrir Perfecto ¡Uh! Ratoncitos Ah, los puedo agarrar Mira, ratón Ponle la empuñadura Al hierro Que estaba forjando No, pero el hierro Era para esta puerta El hierro era para esta puerta Vale Estamos aquí ¿Esto qué es? El hechizo de poder Se utiliza Para abrir caminos Para usarlo Necesitas Los tres elementos Y una vida Como intercambio De poder El corazón De Abraxas Enviado como un regalo A los humanos Le da poder A su portador Sin embargo Este poder Tiene un costo Para el portador Abraxas Tiene Tiende A destruir Y corromper Solo un tonto Trataría de usar Todo su potencial ¿Vale? Vale Esto es Agua Que no puedo interactuar Esto es una mano Con Clavo ¿No? Porque esto es un clavo Lo voy a dejar Aquí en la mesa Aquí hay una maza Una taza Esta me vendría a mí Bien para el canal Y este papel Que dice Por decreto de su santidad Se considera que el artefacto Conocido como corazón De Abraxas Es peligroso para la cordura De nuestros leales soldados Por lo tanto Solo el chambelán Y sus capitanes Son elegibles Para tocar o usar el corazón Siempre bajo la protección De las oraciones más sagradas El castigo por desobedecer Esta orden Es la muerte Mediante flagelación Y luego cuarteo En el nombre de nuestro señor Y Dios Bueno parece que vuelve La inquisición Vale Aquí no hay nada Aquí tenemos el clavo La taza Y la maza Aquí hay que poner algo Este fuego Lo podemos agarrar Y hay Un papel Todos los papeles Y eso Los voy a dejar aquí Aquí no dejé Y otro papel Ah sí Estos dos papeles El libro La bola La maza Es un mapa No lo sé Aquí tenemos otro papel Pero segundo Ponen ahí Una especie de V doble Con una Con un árbol Por detrás No hay nada Esto lo voy a dejar Otra vez también allí Esto no puedo interactuar Con ello Una runa Exactamente Exactamente Milo Exactamente Aquí no hay nada más Aquí tampoco hay nada Un poco En esta silla Bueno no sé Si a alguno Le gustaría sentarse Pero Aquí tampoco hay nada Un pergamino Este pergamino Va a ser para ponerlo aquí Exactamente Y aquí están las runas Aquí están las runas Quizá con un picazón En la espalda Se puede sentar En esa silla Sí la verdad Que para un masajito Tántrico Otra espada Otra espada Ya hemos visto Varias espadas A ver El árbol El árbol Era esta runa La V doble Con el palito Pero aquí no hay árboles Ninguno O sea no puedo agarrar Un árbol Oh No pensaba que había visto Algo ahí Va a ser esta A ver No Ah no era esta Era esta Era esta Eso es Eso es Chavales que no necesito A Milo ni a Sago Loco Que estoy aquí Ahora que Ahora a ver Las otras runas Que son Ahora a ver Las otras runas Que son Esto lo voy a dejar aquí Serán los ratones Podré poner un ratón ahí No No Ojo y fuego Yes Dios Como estoy hoy Es que Mira 40 minutos Decían 40 minutos Una mierda Que lo voy a Lo voy a hacer yo solo En 10 Vale Entonces Lo siguiente es Agua Una de estas dos Es agua Es esto de aquí Ahora a ver Si una es Árbol El otro es fuego El otro es agua Uno de los dos Es agua seguro Y espada La espada Pero la espada No tiene relación No No La espada no es Al menos esta Ojo 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 Esto Es esto Y esto tiene forma De ratón Pero Ojo Que hay sangre Espérate Espérate Que creo Creo que sé Lo que es La bola Esta Dios Me van a hacer Reventar El ratón Ahí Uf No 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 Digo Por un momento Igual Le tengo que Reventar La bola Ahí Voy a dejar Aquí La bola La espada Ojo Que puede ser La espada Ojo Que puede tener Milo Razón Dios Dios Yo soy vegetariano No me hagas eso Tenía hambre Y se me ha quitado Desde luego Y entonces Esto iría En este Efectivamente El ratón Ahí sin cabeza Voy a dejar Aquí otra vez Ups Y que nos faltaría Chicos Que es lo que nos faltaría Porque Ah el agua Claro El agua El agua El agua Y como Pero como agarro Agua de aquí Con esto No Debe haber algún Cubo Un cubo O algo Con que puedo Agarrar agua Aquí no puedo Construir nada Que por cierto Tenemos que construir Una espada Creo La taza La tacita Claro Claro La tacita La tacita La tacita ¿Dónde estaba? ¿Sí? Ah por cierto Aquí hay otra maza ¿No? Aquí hay otra maza Vale Aquí Es esto seguro Es esto seguro Ahí está Dejo la taza Aquí La voy a dejar aquí Tenemos esto Y esto Por si acaso Aquí tenemos Las cuatro cosas Que hemos utilizado Se buggeó Vale Vale No sé qué es esto Aquí Yo El chambelán Constantino El cuarto Escribo esta carta Para asegurarte De que mis capitanes De confianza Estén al tanto De mis secretos En caso de mi fallecimiento Te confío La ubicación De la llave Del artefacto Se encuentra Sobre las llamas Purificadoras Detrás de la piedra Angular De la protección En caso de emergencia Busca la llave Y destruye El artefacto No pruebe Con otras Con otras cosas Otras cosas Es peligroso Incluso para hombres Piadosos Como ustedes Siempre busca Corromper Almas virtuosas Presten atención A mi advertencia Y mantengan Sus corazones Sus almas Algo en el horno Milo Tú no habrás jugado A esto Siempre me da la sensación De que Milo Ha jugado A esto Antes Porque Es que Esa traducción Que si La traducción No la he hecho Yo En mis traducciones De hoy Es que aquí Hablaba De la llave Detrás de la piedra Y en el horno Como ha dicho Milo En el horno Está esta piedra De aquí Entonces Me da a mi Que detrás de esta piedra Va a haber una llave Ah pero dicen Las llamas Bueno sí Pero Bueno puede ser No lo sé Pero me da a mi Que esa piedra No está ahí De casualidad Y que la pueda seleccionar Pero vamos a inspeccionar Primero la habitación Aquí no puedo Abrir nada Aquí tampoco Puedo abrir nada Por aquí no puedo Pasar evidentemente Solo puedo agarrar Aquí no hay nada Ok Otra espada Espada hay un montón Aquí La voy a dejar aquí Que me la clavo Vale Vale Y aquí es para poner Piedras Imagino Que una será esta Perfecto Es madera Madera para ponerla Aquí en medio Esta va aquí Más madera La voy a poner aquí Al lado de esta Esto es un hacha Creo Y esto otra espada Espada hay un montón Madera Vale Me falta Es que la otra piedra Es la que va allí Tío La piedra del horno Es la que hay que poner aquí Y hacer fuego Para cocinar ratas Ojo pues Puede ser Cocinar ratas Medas Otra espada Y Y aquí hay que poner ¿No? Los cachos de mapa O bueno De mapa No sé si es un mapa Pero lo que hemos encontrado Antes Esto no Esto no A ver Vamos a ver Si es eso Yo creo que sí Este iría ¿Este qué es? Ah vale Se ha colocado solo Perfecto El otro Es este Joder La real Metió un gol Metió un gol Pero bueno Van 2-0 O sea Van 2-1 Este Ahí Faltan dos Faltan dos Ah Yo ya no tengo más Aquí Yo ya no tengo más A ver Aquí arriba no hay Aquí tampoco Y dónde están los otros Dos cachos de papel Dónde están Otros cachos de papel Aquí no hay nada Tampoco Aquí tampoco Esto Tampoco Esta es la Tago loco Aquí nada A ver Aquí abajo Un poco Aquí Aquí arriba Nada Pues será Que habrá que hacerlo Tarde ¿No? Porque Aquí hay un brazo De alguien Ah Aquí hay un cacho de papel Vale 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 Ok Este va aquí Y falta uno Buena gente ¿Cómo estamos? Milán ¿Qué tal? Estamos bien Estamos bien Estamos intentando salir De esta habitación Para obtener Eh Se dice una Una herencia ¿No? A obtener el dinero Pero nos falta Un cacho de papel Que va aquí arriba Aquí nos dice Madera Madera Fuego Y poner Y poner El cacharro de agua Que hemos visto antes Eso es allí Pero nos falta Un cacho de papel Falta papel Como si quisiéramos Liar uno Pues nos falta papel Falta uno Falta un cacho de papel No entiendo Una mondad Me saco loco Si tú eres El El crack De Tu y mi No son los cracks Del 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 escape room Vamos a ver En cualquier caso Ahora mismo Estamos en esta situación Aquí nos falta Un papel Que no sé dónde estará No sé si lo puedo obtener Ahora o más adelante Y aquí Nos falta Una piedra Que yo estoy convencido Que es la piedra De allí Pero vamos Seguro El papel yo Creo que lo obtendremos Más adelante ¿No? Porque Que no El papel Papel Aquí no puedo abrir Nada Aquí hay otra espada Aquí no hay papel Entrar Que por cierto Lo que voy a hacer A ver si Lo que voy a hacer Es Construir Lo Lo siguiente De aquí Que tengo Otro palo De hierro A ver Que obtenemos Vale Esto lo pongo Aquí Y ahora le pego Un martillazo Vale Y ahora le tengo Que poner Esta empuñadura Perfecto Y ahora ¿Y ahora qué? ¿Será este El cacho de papel Que falta allí? ¿Será este? No creo No Nada No Voy a probar Con este Pero No ¿Cómo vamos Porto? ¿Te hago? ¿Qué tal? Te nombré antes Pues estamos Intentando salir De aquí La verdad Si le pego Con la espada O con esta piedra Quizás No con O sea Esto no es una piedra Esto es la taza Con la piedra redonda Al lado del altar Hay uno en el piso ¿Dónde? 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 ¿De qué altar? Este Ah, sí Pero este Creo que tampoco es No No Este no es No Y este Tampoco Este tampoco Igual está en otra habitación ¿Eh? Puede ser ¿Por qué? A ver que no esté metido por aquí No Le voy a pegar con la piedra redonda Que todavía no la hemos utilizado ¡Ey! Esto no lo podía agarrar antes Igual lo puedo poner ya aquí ¿No? Porque en la foto ponía que Como que había que poner No No me deja No No lo voy a dejar ahí Hola Porto Buen vídeo el de hoy Muchas gracias Kuzan Espero que Que te haya gustado Ahora estamos intentando salir de esta habitación Parece que se nos va a alargar más de lo que yo pensaba Aunque bueno Siempre parece que se nos va a alargar más de lo que pensaba Y al final acabamos sacando Alguien se le acabó gustando Ocurriendo alguna idea En cualquier caso voy a probar esto Voy a hacer actuar con esto 2-1 Atlético final Ya está Ya está Sago loco contento Con esto Puedo Esto tampoco lo hemos utilizado Teja Aquí no puedo hacer más nada Martillazo ¡Martillazo! Y llave Y tenemos una llave Vale Para empezar lo que vamos a hacer es poner esta piedra Allí Que es lo que os dije Que seguramente era Y efectivamente es Es A ver Ahí va a haber que poner la madera que había al lado seguro Ahí está Porque veis Aquí en la foto pone que ahí Hay que hacer fuego ¿Vale? Sí ¿Todo más? No Vale Ahora hay que hacer fuego Que imagino que tendremos que utilizar Lo que utilizamos al principio Para hacer el fuego Toma Eso dije hace rato Ah pues no No me di cuenta Tío No Perdón No te vi No te vi Esto era No Era Lo que utilicé para hacer fuego Tío Para darle A esta pastilla Ya no está Está al lado del lubro No sé lo que es un lubro Tío Ah libro Aquí No Ah sí Aquí abajo Vale 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 Vamos a darle Ahí está Ahora puedo poner esto aquí arriba Perfecto 1 2 A ver 1 2 3 4 5 6 Vale Dejadme que pruebe una cosa Antes que nada Antes de liarnos con eso De A ver Que 6 cosas Tenemos que poner ahí A ver Si puedo abrir La llave de esto Efectivamente Y esto será una de las cosas Que hay que poner ahí Seguro Vale Eh Imagino que esto Habrá que ponerlo ahí También 6 Que Ese es el tema Tío 6 Que Que 6 cosas Habrá que poner ahí Que 6 cosas Habrá que poner ahí Seguro que hay que poner aquí El papel Para que nos diga Alguna pista O algo Pero donde está ese papel Tío Pero si ya Si lo hemos visto Todo de arriba A abajo No se puede abrir No se puede abrir Esto tampoco ¿Cómo carajos Se podrá Es que si no La siguiente opción Es Ir probando Ir probando cosas Y no hay nada ¿No? Ir probando cosas Que echarla En el caldero Hasta que suene Una musiquita Que confío Ah Pensaba que había algo ahí Solo los ratones Hombre Parrita ¿Qué tal tío? ¿Esto es el papel? No Parrita Estamos en el escape room O será este Será este La situación es Acaba de pasar El Parrita por aquí Tenemos este caldero Este caldero Lo tenemos que rellenar Con seis cosas Y tenemos este mapa Bueno mapa Este papel Que nos falta una pieza Pero es que No se Hemos revisado ya Todo el mapa Y Y no hay papel Tío Entonces yo creo que Lo que vamos a hacer Es ir A la mesa principal A la del principio Y poner ahí La piedra esta Que todavía No la hemos utilizado No Las piedras de la primera mesa Sí, sí A eso voy A eso voy tío Porque Faltarían Uno Dos Y tres Faltarían tres Vamos a poner Vamos a poner Vamos a poner Esta Esta bola Y la espada quizás Pero cuál espada No Porque La que hemos hecho Será Hostia Me has pillado Out Yo creo que Este es difícil Ojo Este escape room Porque Este lo he probado ¿No? Sí Sí Estos son todos Los papeles Que hemos visto Pero ninguno Encaja ahí Tío Sí Vale Vamos a probar La espada O el martillo Será la espada ¿No? Échale rata Le echo rata viva O muerta Porque tenemos de las dos Tenemos rata Con cabeza Y sin cabeza Ah mira La espada No me deja ponerla O sea que la espada No es La espada No me deja ponerla ¿Y esta? Esta sí me deja ponerla O sea que Esta espada es Porque si la otra No me dejaba Y esta sí A ver Voy a echar Rata muerta Rata sin cabeza Tocará probar Con todas Sí Yo creo que sí Pero Vale Ya estaría ¿No? 1, 2, 3 4 6 3, 4 6 Vale Pues esto no es Esto no es Pruebo con otra espada Ah mira La espada No me deja quitarla ya O sea La espada es seguro Porque la espada No me deja quitarla El ratón Si me deja O sea Me deja todo Menos la espada Me deja todo Menos la espada Y ahí está Quito esto Cámbiala de lugar Pero De lugar Y esto Una rama No Es que Me parece Que vamos a tener Que ir probando Con todas ¿Dónde está La bola Ahora? Pero Madera Madera No creo ¿No? Y si le doy A resetear Objetos Se me resetean Los objetos Lleva la taza Porque vas a tener Que tomarte eso La taza Está aquí Ahora que he reseteado Los objetos Se han vuelto Todos a donde estaban Esto se nos ha complicado A ver Tenemos Mano Esto Cuarzo Bueno cuarzo Por decir algo Espada Espera un momento Ay mira Ahora si que puedo Pillar la espada Un momento Un momento A ver A ver A ver Voy a quitar La espada Voy a quitar La espada Y vamos a probar Con esto Que se me había olvidado Que teníamos Un objeto Que pillé De esta mano Que lo dejé Aquí antes Y que esto Y que esto No lo hemos Utilizado Hasta ahora A ver Y ahora pongo La bola Perfecto Mierda Para mi Genial Quito el clavo No quito La bola Pongo la espada Oh tío Creo que en los últimos Dos o tres Escape rooms Siempre ha habido algo Que yo no sé Cómo carajo Ha pasado Pero Ha pasado Pasó en el anterior Es que no recuerdo Ni con qué Pero ya van Tres O incluso Cuatro Habitaciones En las que hay Un momento En el que algo Pasa Random Totalmente random Yo no sé Hemos probado Con varias Pero tío ¿Por qué esto? O sea ¿Por qué esta combinación De objetos? ¿O es que vale Con muchas combinaciones De objetos? Espero que la posición No influya Porque si ya Hemos acertado Los objetos Y la posición Ya Pues que me den La medalla De escape room Y Y nos vemos Entonces ¿Para qué es la bola? Pues Todavía no sé Igual es la siguiente habitación A ver si aquí está El otro pedazo de papel ¿No? ¿Qué? ¿Qué pasa aquí? A ver Uh Vale Era este el objeto Este era el de la rata Este era el símbolo De la rata Porque aquí hay otro símbolo Y aquí el mismo Aquí hay que traer cosas El rojo Era el del fuego ¿Verdad? A ver Déjame un segundo Que compruebe No El rojo No es el del fuego Eh Sí que es el del fuego ¿Por qué no sirve aquí? Está pasando aquí Está pasando aquí A ver Por aquí hay más símbolos Aquí no Aquí tampoco Este es azul ¿Será agua? ¿Eh? Ah mira Y se ha quitado ahora Y ahora este sí que Vale Entonces si le doy a este Tal Tiene en orden Vale Pero primero tengo que identificar A qué se corresponde cada cosa ¿No? Habéis dicho El El del árbol El del árbol Vale El del árbol era La ramita ¿No? La ramita ¿Y dónde estaba la ramita? Una mesa ¿Pero cuál mesa? Sí Estaba la ramita La echaste a la sopa Es verdad Claro La eché en la sopa La puedo agarrar de ahí ahora Puedo agarrar de aquí No Uh Amigos Menos complica Me valdrá con esto Con la madera Me sirve Joder tío A ver Tenemos claro Que este no es el primero El primero es Este Entiendo ¿Y dónde puede haber otra ramita? Ojo Aquí tampoco Pero sé que ramita no había más A ver Y puedo Puedo agarrar Puedo agarrar Agarrar agua De aquí No Es complicado Es complicado Porque A ver El del fuego Era ese El agua Es que era agua Tío El otro era agua Este era fuego Este era el ratón Y este es la rama Le voy a dar resetear Para que todo vuelva a su Que la rama Inicialmente Estaba aquí Esto nos ha complicado Tío Ha complicado Nada Para las ramas Que pueda agarrar La espada No creo Vale Y mira La W Así Con la W Con el palo Era Era el árbol Claro Es que ya no hay rama Ya no hay rama Tío Y de aquí Ya no la puedo agarrar Voy a probar Con esto Voy a probar En las dos que hay Voy a probar Aquí Este No Y este tampoco Y si ahora Al fuego Que vengo aquí Aprieto el fuego Y ahora aprieto Este Tampoco Tío Pues No sé Si vamos a tener Que tirar de pista No sé Si vamos a tener Que tirar de pista No habrá Le doy a la pista ¿O qué? 3 4 No habrá nada ¿No? Milo dice Que sin pista Tío Pero es que Si Le vamos a dar Mil vueltas Al mapa Tío Nada Mira para empezar Nos falta Un cacho de papel Y Y Y luego El tema de Las ratas No serán ¿No? Este símbolo No está Es que ese es el tema Y agua Solo hay agua En el En el Ahí No sé ¿Cómo se dice esto? En la olla esa No sé cómo se dirá ¿Tú crees que el papel No vale? Me saltan ahí abajo Ah, vosotros no lo veis Por la cámara La peña jugando Al conter De aquí La piedra Esta será Tío Que no la hemos Utilizado para nada ¿Quién llega? MN Temka Bienvenido O bienvenida Estamos ahora mismo Ha llegado en un momento Que bueno Si nos ayudas La verdad que sería Bastante Bastante Interesante Porque estamos Atascados Intentando salir De este Escape Ah, claro Aquí hay agua A ver A ver A ver A ver A ver Pero no me deja Pillar agua De aquí Y por un momento Por un momento He visto la luz Por un momento He visto la luz Pues creo que voy A tirar de pista Y no se puede Tomar el agua De ese pozo Con el pocillo No No A ver Voy a cerciorarme De que Aquí no se puede Tomar agua No Empezando A Joder Sé cómo puede Qué dibujos Tiene ese papel Sí, no El papel Yo creo que el papel Era para 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 la receta Que hemos Sacado Un poco ahí De la manga A ver muy bien Cómo Cómo iba el tema Ha sido Por la suerte La verdad Pero ahora Lo que debemos Es Saber el orden De esto Y Tenemos que encontrar Una ramita En primer lugar Y luego Agua Lo difícil Juego Y después Por el agua Exactamente Pero En qué De qué manera Saco yo Es que Esta madera No sirve Podría servir En principio A ver También Hagamos un repaso Aquí hay Un signo Aquí no hay Nada Aquí hay Otro Aquí no hay Nada Aquí hay Uno Aquí no hay Nada Aquí otro Y ahí abajo Porque aquí Tampoco hay Nada No es Este de aquí Un segundo Una ramita Tío ¿Dónde hay Una ramita? Probablemente Si funciona Nada más Que el agua Es el siguiente Probar la tacita Ahorita Que ya está La primera Tú dices La taza Sin más Sin recoger Agua antes ¿Para dónde He dejado La taza? ¿Para dónde Carajo Dejé La taza? Tú dices Probar la taza Sin recoger Agua antes Tiene sentido Pero Al mismo tiempo No La taza Está aquí Vale La taza Habría que probarla Hace que probarla Ah sí A ver A ver Ojo 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 Que es la taza Sin recoger agua ¿Quién le ha dicho? Ale Te quiero Ale Te quiero Ok Y la otra Y la otra Era aquí abajo Vale Fue todo un poquito A la bergui No pasa nada Y si le doy aquí De primeras No hace nada Porque lo que tengo que hacer Primero es Fuego Luego Agua Y si pruebo ahora con la madera El trocho este de madera Aquí No Vale Pero voy a probar En el de abajo De aquí Este aquí Y ahora voy a probar Con este En este No Eporto Seguimos en paro en Colombia Parar para marchar Viva el paro nacional Ya sabéis que Estoy a tope con eso He llevado un buen rato hablando Al inicio del stream Pero ahora Estamos intentando Salir de aquí ¿Cómo? ¿Cómo? Si tendré ahora Que darle abajo Por ejemplo A la Al agua de abajo O al fuego de abajo No No Entonces Fuego Agua Si Eso lo tenemos claro Tenemos claro que es Fuego Y agua Y ahora voy a probar Si es Dándole al fuego De aquí abajo No Pues no chicos Tenemos que encontrar El Tenemos que encontrar La manera De hacer Funcionar La La Verde La madera Por aquí Un cachito De Quiero Donde pueda Ver No puedo Agarrar Seguro ¿No? Tío Déjame agarrar Esto Déjame agarrarlo Vale A ver Encima como hay Tanta Este es el cacho de papel Que falta Mira donde estaba Mira donde estaba El mineral que puede matar A un demonio El mineral Deus trae El poder de la tierra El calvario Del hierro Carne humana Pero esta es la receta De antes Esta es la receta De antes Para eso El brazo Que era la carne humana ¿No? Esta es la receta De antes El mineral Que era la piedra El calvario Del hierro Que es la espada Si, si Esto no nos sirve Para absolutamente nada Mira donde estaba El papel Pues seguro Que hemos encontrado El papel aquí Seguro que en algún lado Hay un cacho de De Si sirve Dice Brian La forma de atrás Es la que debe tener La luz A ver Más De ser Pero aún así Seguimos Echando el falta Una rama Una rama Seguimos Echando en falta Una rama Un poco Si debe haber otra rama Debe haber otra rama Seguro Seguro ¿Dónde? Esta es la pregunta ¿Dónde? ¿Dónde es la pregunta? Va a atascar este Dijimos 40 minutos No sé cuánto Llevaremos Dejame un segundo Pero me parece a mí Que al final Se nos va a ir Se nos va a ir A más de 40 minutos Creo yo Vaya no sé Bueno cuánto llevamos Que no sé cuánto llevamos Cuando al 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 escape first Sí Déjame Déjame utilizar Esta rama Tío ¿Qué más te da? ¿Qué más te da? Sí Te da igual La puerta No la puedo abrir Pedimos pista ¿O qué? Nilo ¿Qué dices? Pedimos pista La mujer de Porto Ya se está poniendo brava No, no Porto Porto no No tiene mujer Tío Ahí Ahí estoy Ahí estoy Sano y salvo Tío Ah mira Tenía linterna No sabía que tenía linterna No sé si tenía puesta La linterna Antes o no Lo habéis visto ya O no Milo Milo no lo ha visto Yo lo he visto Milo No lo has visto todavía Yo lo he visto ya Yo lo he visto ya Tío Tío En serio Hermano Ah Nadie lo ha visto Solo lo veo yo Me siento Privilegiado Ah Vosotros no lo veis por la cámara Claro No lo veis por la cámara Perdonadme Perdonadme No lo veis por la cámara Ahora lo vais a ver Dios Por hacer el tonto Con la linterna Lo he visto Pero no Como no nos hemos dado cuenta Antes Si Pero si estaba claro Que había más ramas Pero si hemos estado Por aquí Dando vueltas ¿Por qué no hemos visto Esto en ningún momento Tío Vale Pruebo aquí Perfecto Ahora tenemos que encontrar El siguiente Vamos a probar Con el rojo Porque empezamos Con el rojo Voy a dejar La ramita aquí Vale Está aquí Joder Vamos a probar Con el otro rojo Que había allí No Vale Pues empezamos de nuevo Pipe Bienvenido Espero que te lo pases bien Por aquí Acabamos de superar Un Creo Un Un paso importante En este escape room Donde era el agua Aquí Este aquí Ahora La ramita Va aquí Y vamos a probar El agua Aquí abajo El agua Ahí está Voy a dejar la taza Voy a dejarla arriba Voy a dejarlo todo arriba Siempre Voy a probar ahora Con el fuego abajo A ver si hay suerte Perfecto Y ahora solo quedaría La ramita aquí Y no estoy equivocado Perfecto Perfecto Esto no lo puedo mover Porque Está atado Con cuerdas Y ¿Las puedo quemar? No Si no las puedo quemar Las voy a poder cortar Con una de las 400.000 espadas Que hemos visto Voy a utilizar La ram La espada Que cortamos La espada Que forjamos A ver si voy a hablar A esta A ver si puedo cortarla Seguro que la puedo cortar Con esta Seguro que es Vale Será al final O tendremos Alguna habitación Nueva Tenemos una habitación Más Pasamos de los 40 minutos Segur Bueno Perfecto Perfecto No pasa nada Lo terminamos Chaval Dios Dios ¡Gracias!